Durante la audiencia de medidas de aseguramiento contra John Paulos, en el caso de Valentina Tres Palacios, el fiscal del caso dijo que la madre de la víctima contó que el sujeto había contratado a un investigador privado para que estuviera al pendiente de la DJ colombiana. Valentina había tenido un problema con John Paulos porque ella iba a realizar un evento como DJ en una discoteca, lo que al momento se molestó. En esa oportunidad John le dijo a Valentina que él había contratado a un investigador privado para que estuviese al pendiente de ella, sostuvo el fiscal. Agregó que el señalado había tomado esa decisión por celos. Razona que un amigo de Valentina le había tocado una pierna porque por este hecho discutió la pareja y se pelearon, se dejaron de hablar por un tiempo, luego él le pidió perdón y luego volvieron a hablarse, recalcó. El fiscal del caso presentó las respectivas pruebas. El ente investigador cuenta con 900 horas de video que deberían de probar que Pablo es el responsable de lo que pasó con Valentina Tres Palacios. Sabemos que la juventud fue encontrada por un reciclador dentro de un contenedor de basura en el barrio de Fontibón. Sabemos que tenía lesiones en el cuello, además de eso, golpes y morados en su cuerpo. Señores, por una simple tocadita de pierna, imagínense. ¿Ustedes qué piensan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan de esto?